Estos son los primeros pasajeros que transporta el catamarán Río Júcaro luego de haber permanecido por espacio de un año en los astilleros Damex de Santiago de Cuba, lugar donde fue construido en el 2006 y donde acaba de recibir una reparación general. Se reparó la máquina principal de Babor, que se le hizo el cambio de la culata y se reacondicionó la máquina principal de Estriborio. También se cambiaron las bombas contra incendios y de achiquis en el barco. Se cambió el sistema de clima, se le agregaron alrededor de unos 55 asientos nuevos en reposición. Pensamos que por lo menos dentro de tres o cuatro años vamos a ir de nuevo a la reparación porque sería un buen mantenimiento a las máquinas y principalmente al barco. El río Júcaro cuenta con una capacidad de 237 pasajeros y la travesía sigue teniendo una duración de tres horas. Su reincorporación significa una garantía para la estabilidad del transporte marítimo desde y hacia la Isla de la Juventud y posibilita el restablecimiento de los horarios habituales de salida. El barco puede soportar todos los viajes que uno se le planifique. Lo que sí hay que tener presente es el mantenimiento y el cuidado de la población con relación a los medios exteriores que están fuera del barco. Fuera del barco quiere decir que no estén dentro del cuarto de máquinas, sino los medios exteriores, como la cubierta, el peso, las carretillas que trae el pueblo. Eso tiene que entenderse, que no puede ir esas carretillas hacia el barco. Para los pineros, contar con este medio constituye un regalo en plenas vacaciones de verano en la isla de Agoberto Consuegra, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.